...al señor Lacalle, que es muy docente y lo explica muy bien, pero es cierto que para que nuestros oyentes entiendan algunas cosas, está apuntando cosas, recordemos, lo que es el 117% del PIB es deuda pública, o sea, el PIB es lo que todos producimos, estamos en 1,3 billones, o sea, no es que el Estado gaste más de lo que cobra, es que esto es lo que debe, esto es lo que hace a través de letras, bonos, obligaciones, no es el déficit, entonces esto es dinero que debemos. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta, que es que el BCE, que antes no podía comprar deuda de Estado ni de comunidades, lo está haciendo ahora mismo, o sea, más del 26% de lo que es, de toda la deuda, la tiene ahora mismo el BCE, y ese grifo se puede parar, o sea, el año pasado, todas las emisiones que hicimos, la mitad de ellas estábamos pagando nosotros, no es que te deje este dinero y te voy a dar un cupón del 5%, es que estamos pagando porque nos compren la deuda, entonces, claro, esto es el pez que se muerde la cola, entonces, ¿va a seguir subiendo? Puede que sube, pero es que los presupuestos, fijémonos que los gastos, la deuda, después de las pensiones, después del sueldo de los funcionarios, es que es lo tercero que más tiene, los intereses de la deuda, lo que debemos, lo que estamos pagando, entonces, no es ninguna tontería, puede que, no te digo que vaya a haber una crisis brutal, pero es una deuda que se está adquiriendo, 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 y eso y 40.000 millones solamente en los ERTEs, prestaciones de autónomos, y luego, lo que bien ha dicho él, se está utilizando el tema del rescate europeo, los 140.000 millones, como que eso es lo que nos va a salvar, primero, se está engañando en tema plazos, porque, como mucho, y ya la Comisión Europea ha dicho que a lo mejor no lo consigue, vendrían después del verano o este verano, o sea, lo que la ministra Calviño dijo ayer, es que el escrito que van a dar a Bruselas en marzo, de 80.000, van a ir 2.000 directamente a pymes. Sí, y que durante marzo lo van a tener.